que vámonos los bonetes que va se me ha olvidado tío como no señores poner los micros poner los micro para escuchar vuestras voces bonitas que acaba de ascender un rossi que me acabas que de ascender si ahora te da hasta tendrá que aparecer si no es aquí cuando salga online vámonos vamos vamos un rollo y yo me comí el coche de alguien explotar yo me librado por el otro camino señores bueno vamos a ver que nos espera por aquí no el looping ese es complicado rollo no habías echado humo a tu coche jajajaja mira ahora mira como si yo en que he tocado el próximo rollo claro claro que vaya le he dado yo y explotado habrá dado unos cercanos vamos ahora se viene lo complicado no aquí acabo de entrar en marcha por aquí temerales amigos de ustedes El de la Odex es Errosi Ole, 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 sí señor Sí señor, empezamos bien